Muy buenas, muy buenas noches, ahí va, ahí va, ya la lleva, ahí la lleva, ya. Estoy aprendiendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, mi gente, espero que estén muy bien. Bienvenidos sean todos una vez más. ¿A dónde siete? Aquí al Rebane, con la banda, con el compa siete y la bellísima. Chivis. Ay, es que tengo que decirle así, si no me saca el programa. Ay, qué feo. Muy buenas noches, esta noche viene algo, vamos a estar de parrandeo vallenato, la verdad, ando muy emocionado porque, ay, a mí cómo me encanta el vallenato. Ay, Chivis, diciéndole a la gente, tú eres la primera que le sube. Lo primero que les dicen, ay. Hola, hola, Chivis Arco, ya está conectada, María Victoria, saluditos. Cintia, hola, hola. Este, pues ahí si me ven aquí, es que estoy compartiendo, va, pero ahorita compartimos. Ya saben, ya saben, denle like y compartir para que la gente se entere de que ya estamos en vivo un miércoles más. Míralo, mi compadre, ¿dónde está la intro? Ya la pusimos, la puso Chivis, la intro, ¿sí la pusiste la de Rebane? Yo le puse la intro, nomás decía, ya, que estamos, que nos esperemos. Eso fue lo que salió. Oh, my God. Bueno, no, ni modo. Se las debemos, es que, la verdad es que yo todavía estoy aprendiendo, entonces, decítenlo, que mueve acá y mueve allá no me ha enseñado muy bien, y el jefito me enseñó, pero yo soy de las que necesitan. Yo le puse, pero dijo, ya regresamos, nada más. Regresamos, y ni modo, ya ni modo, pues ahí para la otra, ahorita se las pongo al último. Eh, pues también, saluditos, compadre, Tony Mix, saluditos, ya estamos compartiendo, compartan, compartan, porque esta noche se va a poner bueno, se va a poner candente, porque ahora es parrandeo, guallenato. Sí, además, ¿sabes qué? Con un caguamón. Ay, caguamón. Sí, pues es que para estar. Tengo, tengo ganas de una caguama. Ay, qué pedo, te lo hubieras traído. Es que imagínate un parrandeo, guallenato, un porro, una caja, y luego con un caguamón así bien chidote. ¿Qué es un porro? Un porro, después te explico. Ahorita que el invitado te lo explique más así, yo nomás sé que es un, es un, es música, pero ya que te lo expliquen bien con palabras colombianas. Ahorita que me expliquen que es un porro, por favor, vas a entrar con eso. Hasta que el parcero nos explique por qué. Vamos a coronar la vueltica ahorita aquí porque va a estar bueno el cotorreo. Estamos, estamos, estamos en esto. Bueno, y en esta noche tenemos con nosotros algo diferente. Normalmente tenemos música mexicana, muy norteña, muy, muy acá, muy guapachosa. Pero hoy tenemos, ¿qué tenemos? Lo presentamos de una vez. De una vez. Espérame. Vamos a ponerlo, pues, para que se vaya poniendo el cotorreo chido. Vamos a darle, híralo, ahí lo tenemos. Ay, el señor Chelo Mosqueda, bienvenido. Un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Chibi, buenas noches. Y todos los oyentes de Cotorra Radio. Sí, estoy muy bien. Y antemano, dándole gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, gracias a ti por acompañarnos. Es un placer para nosotros tenernos aquí. Tenerte aquí. Bienvenido. Bienvenido. También tenemos a Rosy que está con nosotros esta noche. Rosy, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Bienvenido, sabes que esa es tu casa, así que cuando quieras. Bienvenida. Gracias. ¿Ya le conoces algo que es? Yo le estoy dando la bienvenida. Ah, ok, ah, ok. Es que como dices, bienvenida, dije, ah, caray, ya le conoces algo, qué pedo. No, la sonrisa lo dice. Saludito, furos, arpaso. Me quedé con la duda, güey. Y neta, güey, me quedé con la duda. Vas a tener que escribirme por qué se amarraron los dos, güey. Me quedé con la duda esa, compadre. ¿Cómo se amarraron los dos y por qué? ¿Quién iba a ser a quién? ¿O apagaron las luces y los dos se amarraron sin saber o qué? Ah, estoy con esa duda. Así es que vas a tener que mandarme un mensajito, compadre. Yo que estoy enfermo, no lo he podido resolver. Todos los días así como que, ¿qué hago, qué hago? No olvídate, no estés pensando en esos siete. Pero bueno. Bueno, Chelo, bienvenido una vez más. Cuéntanos de ti, de dónde eres y qué tipo de música le brindas a la gente. Bueno Chibi, yo soy colombiano soy de la costa pacífica, de Colombia soy un cantante de vallenato romántico empecé mi carrera creo que hace casi 20 años 17 años por ahí más o menos Ay, ya no eres nuevo en esto para nada, con razón decías no hay problema, cantamos Sí, por supuesto, porque ya para mí esto es normal Ah, excelente, entonces tú siempre has cantado desde niño, te gustaba la música Es perfecto, sabes que tengo hasta algunas anécdotas que en diferentes ciudades donde he ido a presentarme le he comentado a la gente a veces cuando yo era muy pequeño yo escuchaba música en el campo, mi mamá nunca me llegó a creer pero yo escuchaba música en el campo estaba en la finca y escuchaba la música, a ver éramos campesinos y la música la colocaban en la radio de mi papá mi padrastro entonces yo escuchaba la canción una sola vez luego se me olvidaba la canción y me quedaba así en el campo y escuchaba la canción nuevamente pero no había equipo de sonido no había nada y de esa forma me aprendía las canciones y le decía a mi mamá que le preguntaba mamá allá, allá quién vive allá no vive nadie esa es una montaña no hay nadie pero yo escuchaba la canción llevabas la música por dentro y así aprendía las canciones oh wow qué padre y qué edad tenías más o menos cuando eso pasaba tendría como unos seis años por ahí siete años más o menos estaba chiquito y cuando tuve siete, ocho años ya me ganaba un peso un peso colombiano para que cantara canciones ¿en dónde cantabas? ¿en dónde cantabas? le cantaba a los señores de mi cuadra pero lo malo de ellos era porque abusaban de mi siento que abusaban de ella ya que me hacían repetir la canción por un peso ay no eso era un abuso pero ¿de qué parte de Colombia eres tú? yo me crié en un municipio Turbo, Antioquia pero sí, Antioquia pero mi familia todas están en el departamento del Chocó bueno, estaba mi mamá que ya falleció estaba mi mamá y están mis hermanos estaban todos allá oh, mira entonces el vallenato pues es que de allá el que no canta vallenato en Colombia cierto la verdad bueno, yo soy de Monterrey pero nada, esas son otras cosas ay, sigue siendo vallenato bueno, a mí me encanta a mí me encanta la música pero ¿a qué edad tú dijiste yo quiero dedicarme a esto? eh, bueno eh, te cuento y le cuento al público el tema musical es bastante complejo la música es una carrera muy larga que uno nunca termina uno siempre quiere ser mejor cada día claro eh y salir adelante en la música también es bastante complejo eso es como un rayito de suerte diría yo entonces yo desde muy pequeño reitero estaba haciendo esto eh pero no tenía los medios económicos para hacer un trabajo a cabalidad o con una presentación alta para para una emisora entonces hacíamos trabajitos así en los barrios pero eso no no estaba de última calidad en el 2004 decidí hacer la primera canción ya oficialmente tú la escribiste sí también compones sí por supuesto ay mira y cuando tú dijiste esta es la que la que voy a grabar porque si supongo que si tú escoges tus canciones o las escribes ¿cómo supiste cuál era la que querías llevar más allá? a ver devolviendo un poco o haciendo una pequeña retroalimentación reitero como les contaba cuando yo era pequeño vivía con mi mamá mi padrastro entonces cuando uno es pequeño la gente como que le inculcan muchas cosas y la gente me decía no es que tu papá no te quiere y yo me fui creciendo como con ese algo y yo quería hacer una canción para prácticamente dedicarse a él entonces la canción llamaba que no tengo padre esta canción no la quise grabar después que ya la tenía compuesta no la quise grabar esa canción y decidí hacer otra canción que titula viva la vida esa canción fue la primera que grabé en el 2004 esa canción oh wow oh wow y dentro de este medio artístico perdón ¿como quién te inspira así para seguir en esta carrera o a quién le debes como esa inspiración que tú tienes? bueno a ver en Colombia esto es típico como decía Fernando hace unos minutos en Colombia casi todos cantan vallenato sí pero digo habiendo tantos artistas como quién a ti en quién te inspiraste había un artista había unos artistas que se llamaban los diablitos los diablitos del vallenato estaba Miguel Morales y el acordeón Omar Geles ellos formaron esa agrupación los diablitos pasaron mucho por esa agrupación estaba después de Miguel Morales Miguel Morales se pasó con uno que se llama Vitor Rey Reyes que también ha sido como cuarta vez el rey de acordeones en Mayado Parro y luego también Omar Geles cambió a Alex Manga no sé si lo han escuchado Alex Manga después después normalmente Jesús Manuel Estrada y después Alex Manga últimamente y es el último que está con diablitos ahorita ¿no? sí ya se retiraron ya Alex Manga está solo ok ok entonces esos eran los artistas que yo más escuchaba los diablitos los gigantes gigantes del vallenato del vallenato correcto y de Omedes Díaz también entonces yo trataba de de imitar lo que ellos hacían y basado en eso me fui metiendo en la música y y la verdad ellos fue para mí ellos fueron con mi plataforma para empezar esto pues es que en sí Diomedes los diablitos las chiches todos fueron los síncronos del vallenato ya el binomio fue el que sacó con más instrumentos el binomio fue el que le metió todos los instrumentos porque nada más antes era la caja y la acordeón casi perdón acordeón caja guacharaca y ya el binomio fue el que le metió más instrumentos que fue haciéndose más grande el vallenato así es a mí el vallenato debería de deleitarnos con una rola ahorita de las tuyas para así que la gente vaya empezándote a conocer lo que es o sea tu vallenato porque yo lo escuché yo lo estuve escuchando y no había de cuenta que nada más lo oí y nada más que andaba manejando no podía tomar así como que es que es para estar con una caguamita así bien relajada con un paseo vallenato sí Chelo cántanos cántanos algo bueno todo este tiempo que ha transcurrido yo he tratado en lo posible de hacer las cosas de la mejor manera obvio la primera canción que hice no quedó en últimas condiciones pero sin embargo he seguido he seguido mejorando y hasta la actualidad este año hice una canción que titula me tocó perder esa canción de mi autoría también es romántica y dice así yo entregué todo en tus manos sin limitar mis sentimientos perdí hasta la noción del tiempo y hoy dejas mi alma llena de dolor cuántas veces me dijiste yo te haré feliz yo te repetí lo mismo yo confiaba en ti sin pensar que tu intención me quería lastimar hoy un camino lejano camino sin fin arrancando de mi pecho recuerdos de ti cantando y borrando huellas a la orilla del mar ay vete por favor vete lejos de mi vida sé que fallé por ser omisivo a todas tus mentiras se atravesó en mi camino y me tocó perder duele y quiero verte lejos de mi vida no es el final hoy me ganaste solo una partida duele saber que confío en ti y tu intención solo fue lastimarme esa canción titula entonces vas a hacer que me vaya ahorita por unas caguamas o algo porque la verdad a mí pues es que en Monterrey es Colombia chiquita de cuenta porque en Monterrey en todo Monterrey se escucha el vallenato antes nada más eran los colombianos que eran los marihuanillos que decían ahora no ahora hasta los fresas torre o sea todo el mundo en Monterrey escucha el vallenato la verdad yo pues para mí ahorita que te oigo y ya le da algo le da algo le encanta el vallenato a mí me yo la verdad a mí el vallenato es muy fuerte o sea yo a mí me escucha me gusta escuchar todo tipo de música pero el vallenato es como que no sé cortavenas de esas de que la letra a mí lo que me gusta mucho es la letra que trae el vallenato o sea no yo he escuchado al confidente de los diablitos no pues no para qué mejor así me quedo dice José Luis saluditos Fer y a tu acompañante tan guapa saluditos mi chuchín saludos Rosy dice hola bravo me gusta el sentimiento que le puso sí pues que el vallenato tiene un sentimiento un sentimiento diferente Hugo Zarco saluditos carnal saluditos saludos inútil ya destapé una chela otra y otra es que es lo que inspira al vallenato es como que pero esa no es como como la música de Norteña de Monterrey esa es para estarla escuchando tranquilito y con una cabonita relajado para disfrutarlo definitivamente perdón Fernando esa es una música de sentimiento es una música de meditación el cual uno escucha el vallenato bueno en mi caso personal yo escucho el vallenato y como que me transformo a otro mundo y no sé me meto en ese en ese mundo y ya para mí eso es todo no la verdad que sí pues para mí igual yo a mí me decían es que eso es para los marihuanos antes se escuchaba mucho en Monterrey que era para hasta Celso Piñata Andrés Landeros entonces es como más diferente decían eso es para los marihuanos le digo no escucha la letra lo que dice la canción no nomás te pongas de que es colombiano y no no escucha ya empezaban a escuchar la letra y era donde se caían así como que es cortavenas tengo perdón tengo otra canción que también es de mi autoría esta que les mostré ahorita es de mi autoría titulada la pueden buscar en la plataforma en todas las plataformas digitales la pueden buscar en YouTube como me tocó perder Chelo Mosquera y ahí va a salir la canción ¿vale? eso para darle el apoyo sí, sí, sí en qué páginas eso era lo que también te iba a preguntar en qué páginas te podemos encontrar como en redes sociales y todo eso sí, claro YouTube Facebook Twitter estoy en todas las plataformas digitales ¿cómo te encontramos? Chelo Mosquera Chelo Mosquera Chelo Mosquera correcto y tú también Chelo Mosquera oye Chelo una pregunta cuando tú decidiste que querías ser cantante tu mamá no te dijo dedícate a otra cosa hijo eso es una carrera muy difícil ¿no te puso trabas tu mamá? sí, la verdad sí ¿qué te decía? normalmente ella no estaba de acuerdo con eso no estaba de acuerdo porque ella decía que los artistas eran mujeriegos y entonces ay porque no fui artista yo los locutores también no digo dicen no, no es cierto dice que binomio uf el mejor puro cortavena que los artistas eran mujeriegos y ella no estaba atreta con eso quería que yo fuera policía y tú querías ser cantante sí, por supuesto quería ser cantante pero es que en Colombia en ese tiempo o sea, ser policía estaba duro ¿no? es como ahorita en México ser policía es como que ya te mandan así a morirte ya de cuenta que era prácticamente es como ir a la guerra todos los días y sin armas es lo malo que no tenía armas no, mejor músico sí, yo creo que mejor es hacer lo que le gusta a uno entonces empecé a componer canciones y y me fui metiendo poco a poco en el tema fui entendiendo como ese ese complejo trabajo porque no es tan fácil componer no es tan fácil hay que ser muy coherente en ese sentido tener esa motivación para componer bueno, que yo ahora ya para componer una canción la hago facilita sí, sí, en una hora ya fluye en una hora, por supuesto y más cuando estás cuando estás así como que enamorado sí, y estás bien concentrado si estoy enamorado la hago en una hora y si estás desenamorado despechado también pero te has inspirado en tus canciones en un despecho personal o es del primo de un amigo sí, tengo una canción que titula Mi Mundo Gris esa canción esa canción la compuse porque bueno, viví viví esa esa experiencia de tu experiencia de vida entonces hice la canción que titula Mi Mundo Gris a ver, cántanos un pedacito ¿quieres que llore? ¿o qué se te... no, no, es que Mi Mundo Gris ya me llamó la atención el puro título ya me llamó la atención yo quiero saber de qué es Mi Mundo Gris la pueden buscar está bien, está bien ustedes mandan la canción dice ¿por qué, mi amor? dudas cuando digo te amo o acaso no te he demostrado que eres lo único para mí yo no fingí el momento al besar tus labios mientras que yo era una aventura que en tu vida yo descubrí porque yo te he dado todo, todo toda mi vida te he entregado no fue suficiente para ti porque te ensañas en lastimarme recordando siempre mi pasado solo Dios puede juzgarme así yo creo que es mejor que te vayas quizás otra pueda amarme yo creo que es mejor que te vayas quizás otra pueda amarme he llorado en silencio borré mi pasado que calcinaba mi dolor perdóname por haberte dado todo, todo más que al final fue mi decepción yo creo que es mejor que te vayas quizás otra pueda amarme ¡ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bravo! Me encantó, me encantó una canción más de esas y vuelvo con mi ex dice canta como Zacarías Ferreira ya, éxitos para tu carrera artística dice que te desean lo mejor en tu carrera artística y lo dice el otro también ¡ay! José Luis por eso no me caen los de San Luis güey dice la locutora los locutores también tienen fama de ser mujeriego ¡ah no! los locutores también teniendo fama hay mujeres detrás de ti eso es mentira güey yo tengo fama y no anda nadie detrás de mí vivo soltero todavía eso es una gran mentira güey soltero pero nunca solo ¡ah! eso es aparte eso es aparte eso es diferente eso es otra pregunta eso es muy diferente no hay que mezclar los temas eh sí pues que soltero no alguien te dice nada ya no dan ya nos da nos damos agua no, gracias a Dios ya Monterrey se andaban ahogando güey con tanta agua que les cayó ya no te apures chuchín quédate con tu agua pero la verdad sí o sea esas son canciones tuyas ¿verdad? sí claro son autores mías pero entonces ella no te hizo nada tú la corriste prácticamente en la canción y la mandó que se fuera alguien va a tener la segunda parte de la canción dice de esa titula Mi Mundo Brice dice se oculta el sol y yo solito aquí esperando pensando que la culpa es mía pero en realidad no fue así de ti aprendí a enamorar sin sentimiento pero cuando digo te amo es cierto yo no sé fingir como hago para calmar mis penas confundidas en mis emociones me falta el aire para respirar solo quiero pedirle al supremo y a mi madre que vea del cielo para olvidarte y no verte más yo creo que es mejor que te vayas es otra puede amarme oye oye ¿por qué es eso? me encantó pero ¿por qué es eso? que de repente cuando uno termina ¿por qué se siente culpable a pesar de que uno hace las cosas bien? ¿por qué? por pendejo qué mal o sea es cierto me he pasado y ya después digo si yo no hice nada malo yo estaba haciendo las cosas bien pero pasa pasa que uno se siente culpable que no a lo mejor yo fui culpable y no es cierto a lo mejor no la traté bien y la vieja ya poniendo el cuerno y tú a lo mejor le falta conoces mi vida o qué estás contando mi vida o qué estamos hablando de las canciones de Chelo Chelo entonces si te han puesto los cuernos sí híjole sí es cierto porque son las mujeres así y le dicen que nosotros los hombres o sea en Colombia también se vale eso en Colombia también se vale eso de que las mujeres anden poniendo los cuernos sí hermanos eso es una moda mundial yo que vivir a Colombia conseguirme una digital son más serias olvídate es que yo soy fan de bueno la colombiana a mí la música colombiana toda mi vida pero yo empecé a ver mucho las series desde Sin Seno No Hay Paraíso desde ahí de cuenta que yo me enamoré de las colombianas nomás me hablaban pero de ahí te están poniendo el ejemplo de la fidelidad y tú ya te quieres ir a casar con una madre madre estamos guapas soy feliz eso es cierto en los certámenes de belleza siempre ganan las colombianas Colombia siempre presente también bonitas todas y que te hablen al oído así no bien no 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 ya no me acuerdo de por sí ando así con la piel chinita con la música mucho talento la verdad sí me encanta para cantar mucho talento felicidades gracias bueno y cuando tú te vas a presentar te vas a presentar ya pronto vas a estar tienes ya compromiso bueno en ese momento hace poco estoy acá haciéndoles la visita entonces esperamos que para fin de año hayan algunas actividades para realizar igual también que Miami entonces estamos en esa gestión cuánto tiempo tienes tú aquí en Houston vives aquí en Houston sí estoy acá en Houston hace dos meses creo oh eres nuevito sí por supuesto y de dónde venías antes bueno estaba en Monterrey estuve en Miami ahora estoy acá ahora estoy acá en Houston ándale Mr. International y ahorita no tienes plan algún evento que tengas aquí en Houston por esos días no esos días no tienes que descansar estamos estamos hablando ese tema pero todavía no está concreto hay algunas cosas pendientes pero no está concreto bueno y este en cuanto tienes un disco o tienes un tema nuevo porque los que nos cantas ya sabemos que son temas tuyos pero estás trabajando algo que tengas preparando para para el público sí por supuesto yo siempre estoy permanentemente estoy haciendo canciones nuevas siempre siempre escribiendo y tocas algún instrumento o solo cantas sabes que estaba aprendiendo a tocar el acordeón pero ya decidí dejarlo porque hace muchos años atrás cuando empezó el vallenato los cantantes cantaban tocaban el acordeón y tocaban hasta la caja y la guacharaca ya no se ve eso ya un cantante es el profesional el que se dedica solamente a la interpretación de la canción y está el corista está el el bajista el guitarrista está el acordeonero está está el guacharaquero están todos entonces ya solamente me dedico a componer y a cantar eso vino a cambiar todo eso el binomio de oro no fue el que empezó a meter todo perfectamente claro claro porque cuando estaba Diomedes era que cantaban toda cada quien traía la traía la caja traía el acordeón o sea eran todos el binomio fue el que le vino a meter otro nuevo que interna si es de por sí colombianos se escuchaban en todos lados binomio de cuenta que vino a quién sabe el binomio de oro prácticamente la universidad del vallenato el binomio de oro era lo mejor tengo otra canción esa canción gustó mucho aún todavía en Colombia suena muchísimo una canción que titula no comprende también de mi autoría a ver aviéntatela esta canción es un poco parrandera bueno para la gente que le gustan las chelas y esa canción la compuse pensando en la gente parrandera y también mirando lo que se vive a diario digo la realidad y dice sé que no comprendes por qué estoy tomando dime que no es cierto si esto es mentira sé que no comprendes por qué estoy tomando dime que no es cierto si esto es mentira si yo paso día y noche trabajando yo tengo derecho de gozar la vida si yo paso día y noche trabajando yo tengo derecho de gozar la vida Para qué trabajo si no me la gasto, analizo y pienso de que algún día Para qué trabajo si no me la gasto, analizo y pienso de que algún día Mi vida se acaba y quedan los recuerdos, solo en las palabras de lo que decía Mi vida se acaba y quedan los recuerdos, solo en las palabras de lo que decía Yo mejor me voy, qué pena, si no es hoy me voy, mañana Yo mejor me voy, qué pena, si no es hoy me voy, mañana Donde alguien que me comprenda, yo mejor me voy Donde alguien que me comprenda, yo mejor me voy Esa rola sí me quedó con... La vida es muy corta, voy a disfrutar Lo que con esfuerzo yo he conseguido Repite, la vida es muy corta, voy a disfrutar Lo que con esfuerzo yo he conseguido Sé que cuando muera mañana o quién sabe, de mi vida queda solo lo vivido Sé que cuando muera mañana o quién sabe, de mi vida queda solo lo vivido Para qué trabajo si no me la gasto, analizo y pienso de que algún día Mi vida se acaba y quedan los recuerdos, solo en las palabras de lo que decía Mi vida se acaba y quedan los recuerdos, solo en las palabras de lo que decía Yo mejor me voy, qué pena, si no es hoy me voy, mañana Yo mejor me voy, qué pena, si no es hoy me voy, mañana Donde alguien que me comprenda, yo mejor me voy Ay, Dios mío, no hagas eso Esa hay que ponérsela a los hombres codos ¿Para qué trabajas si no nos van a dejar gastar el dinero? No, 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 no Ah, sí, sí Esa canción es que la mujer no lo deja gastar, no lo deja divertirse Por eso, pero luego hay hombres que no nos dejan gastar Ah, pues yo no sé, qué problemas hayas pasado Yo no sé qué problemas hayas pasado, desgraciadamente yo no soy así Pero es cierto, toda la semana trabajando y llegas Te vas a tomar una cerveza y ya te están ahí Ya vas a empezar Ya no es borracho y es la primera que vas tomando Así como de que, ay, por eso mejor solterito No tienes otro que hacer Oye, qué problemas hemos pasado, la verdad Pero no, para mí esa rola, uff Tienes que mandarnos las, ya te mandó Ernesto Limeo y todo, ¿no? Claro Tienes que mandárnoslas porque esas rolas sí las tengo que poner Porque esa da de cuenta que me quedó como anillo al dedo ¿Está en YouTube? Sí, sí, claro Ah, esa está en YouTube Ah, ok ¿Cómo se llama esa para que la busquen en las redes sociales? Esa canción titula no comprende No comprende O sea, la mujer no comprende La mujer ¿Por qué siempre la mujer? Porque sin nosotros la vida sería muy aburrida para ustedes Que no, pues con ustedes son muy problemáticas Que no, que no Bueno, eh Dile, chelo, sí, sin miedo Sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo, la verdad Que aquí hay tres mujeres también Ese es el pedo No, ahorita me voy a tomar el chingel de las tres Mejor no dijo nada Va a tocar baranda para un lado La verdad que yo no me imagino la vida sin mujeres No Eso Tráigale una cerveza, chelo, por favor Un tequila No, es que la verdad Es cierto O sea, eso es cierto Pero hay unas que te tocan de que Ay, Dios mío Devuelvesela, dile Yo no sé por qué tramas hayas pasado tú Dice Dice a las mujeres tóxicas A las tóxicas nada más las llevas A los tacos de la Esbrug Y son felices ¿Qué aprieto se habrá pasado, Chochis? ¿Qué aprieto se habrá pasado? Oye, Chelo ¿Te han tocado mujeres tóxicas? Sí ¿Cómo sales de ahí? Ay, no me quiero No me quiero No me quiero acordar No, por Dios Bueno, sí Queremos que nos cuente Bueno, les cuento Algo que me pasó Yo tenía un concierto Yo estaba en Chile Estaba en Chile Y luego pasé a Argentina Tenía un concierto En Colombia Y tenía otro para Panamá Entonces Andaba en gira Y, ustedes saben, uno Después que sale de la rumba Se da con las buenas amistades Y entonces Las buenas amistades Entre comillas Lo que hacen es Conllevar a uno al peligro A conseguirle a mujeres a uno Entonces Pero uno Pues como uno es noble Y no se niega a nada Pues uno sigue a los amigos Pobrecito del cantante Porque uno es colaborador Con el acompañado Con el amigo Porque si uno no lo hace Se va a sentir mal Uno es mal amigo No hay que dejarlo solo Correctamente Claro Entonces Claro Me conseguí una chica Por allá Y yo le dije Yo estoy comprometido Tengo Una persona Así que, por favor O sea, estamos acá Se acaba este evento Yo me voy para Chile Y ya Aquí no pasó nada No sé para qué me pasó Pero entonces Yo tengo Yo firmé contrato Con una disquera De Argentina Se llama Sade Record Lo tengo todavía vigente El contrato Yo tengo prohibido Las imágenes De cualquier parte Porque ellos velan mucho Por la imagen Entonces Tengo prohibido Tomar mi imagen En cualquier parte Y subirla como si nada La chica me buscó Por todas las redes sociales Y todo Que era apellido Mosquera Ella le hablaba Y le decía Que era la mujer mía Para hablar de la historia Que eso llegó Le habló a la mujer mía Y le envió una foto Donde estábamos los dos Besándonos Por allá en un concierto Pero le había dicho Era una faz Imagínese usted Cuando me pregunta Mi señora ¿Quién es este? Lo miré Y dije No sé Parece conmigo Pero no La verdad Se parece a mí Pero no soy yo No, pero Uno nunca tiene que aceptar Ay, puede ser Hombres, hombres ¿Y luego? No puede ser Ay, no, no ¿Y luego qué más? ¿Me dio cuenta? ¿Te gusta el chisme? No, es que uno se queda sin palabras Uno se queda sin palabras Uno no sabe qué decir Yo hubiera dicho No soy, no soy Es algún gemelo Que tenía ahí Tenemos Todos tenemos O sea, uno Que se parecía a uno, ¿no? Dio la casualidad Que ahí andaba besándose ¿Y en qué terminó todo? No, el problema Que se todavía no termino Todavía sigo en eso En problemas Y para el colmo Yo estaba Estaba en grabación Estaba en grabación Con una persona Pues que Muy popular en el vallenato Que se llama Vitor Rey Leyes Que les hablaba Que estuvo con Miguel Morales Mucho tiempo Estuvo con Con Jesús Manuel Estuvo con Con Diomedes Díaz También Y también Estuvo con Silvestre Gangón O sea, nosotros grabamos Grabamos los dos En Colombia Y luego Él hizo el tour Entre Grandes Lo hizo con Silvestre Gangón Que se llama Vitor Rey Leyes Estábamos grabando En ese entonces Con Vitor Rey Leyes En Medellín Y yo, claro Yo de gratitud La chica estaba La chica estaba muy linda De gratitud La coloco en una canción Le coloco un saludo En una canción Y eso es el colmo Esa canción Mi señora No la puede escuchar O sea No te dejaron No te dejó Tu señora Como quiera Si Rosy Que no es tu señora Ya casi Te imaginas tu señora Oye Pero es que ella Si entiende Lo que es un artista A un artista Llega y se te pone una Y te besa Y pues ¿Qué haces? A ver, espérate No vas a correr A un artista No la vas a aventar No, no la vas a aventar Falta de caballerismo Aquí Nos está diciendo Chelo Que él se fue A parrandear después Pero porque tenía ¿Qué? Es parte De ser artista Sí Era parte del contrato Con la disquera A mí si me lo hacen Yo me voy ¿Pues qué? Es que Uno se debe a los fans ¿Verdad? Es la verdad ¿Por qué uno se va a negar A darle un gusto a un fan? En serio, Chelo ¿Tú de verdad piensas así? Si ella quiere que la besa Pues yo la beso Pues sí Sí, Chelo Por ejemplo A mí me ha tocado Una vez Yo estaba en Ecuador Estaba Estaba cantando En el Palacio Carondelet En la presidencia De la República del Ecuador Para ella contrataba al presidente Y estaba cantando ahí Y había más de 70.000 personas Y una chica ecuatoriana No sé Se convirtió Diría yo Se le metió un espíritu Y tú eras exorcista Perdón Perdón público Perdón público Esa es broma De verdad Y entonces Le tiran a uno de todo Le tiran tanga Le tiran todo a uno ¿Y qué hace uno? Cogía la tanga Y uno mira ¿Quién tiró la tanga? No sabe uno ¿Quién tiró la tanga? De tanta gente ¿Qué hago yo Con esa tanga en la mano? Imagínese Pues tu esposa Vaya bien gustosa Porque le vas a llegar De todos Colores y todos ¿Qué me compraste en la gira? Pues nomás te traje Estos calzones No, no, no Y luego ¿Qué pasó con ella? Ah, con la chica esa No, por Dios Eso Muchos problemas Y reitero La canción Prácticamente Está perdida Porque Un señor No quiere escuchar A ver Déjame entender Es otra Es otra Una fue en Chile Y otra fue en Ecuador No, espérate Pero tú me estás hablando De la chava Que le mandas Es un saludo Es la misma chava Con la que te vieron besando Y esa es Entonces eso No fue cosa de una noche Eso no fue cosa de un beso En el momento Estaba muy bueno El Rafa Yuki La chica estaba demasiado buena Como decía Si Ay, qué tierno Pero todavía O sea, pasó eso Y luego mandar un saludo Es como que La bomba que explota Ahí en la casa Claro Pero es que yo jamás Creí que esa chica Era tan inmadura Para empezar a buscarme Por todas las redes sociales No, algo le abrazaba No, no es que inmadura No era No era mensa Porque sabía Que tú ya estabas subiendo En tu fama En todo Que hijo De aquí me cuelgo A lo mejor Si se enamoró Así me ha pasado a mí Y digo No, no, no Va para allá Para allá No, no Para allá Hágase para allá Si yo me quiero andar contigo No, no, no Yo quiero estar solo Oye, échelo Pero una pregunta Yo tengo una pregunta ¿Cómo le haces? Es que ¿Para qué les decías eso a las mujeres? De ahí van a sacar armas Yo también tengo muchas preguntas ¿Cómo le haces tú? Es casado Vámonos con una vallenata ¿Cómo le haces? Para no enamorarte fuera de tu casa ¿Sabes qué? Me gustaría responder esa pregunta Pero ya estamos en septiembre Bien, octubre, noviembre, diciembre Dejemos terminar el año Al menos Ahí le respondo la pregunta Porque no quiero morir antes Porque prácticamente Prácticamente el mandar saludos Es porque estuvo bueno El baile que hicieron Porque no fue una noche Aquí esto no estaba saliendo Aunque sea una noche Estuvo muy bueno el baile Buenísimo Tuvo que haber sido Yo sí Yo no mando saludos No, lo bueno que no ¿Pero qué les das? ¿Que les enamoras así? Ay, mira ¿Qué les das? No, es que a lo mejor es muy romántico A lo mejor va a querer Ahorita va a decir Yo te llevo, Chelo Sí, no Que te lo encuentres allá arriba Yo siempre he dicho Los cantantes, los artistas Una vez que están en el escenario Tienen una magia Que cuando uno nos está viendo Desde acá abajo Te enamoran Esa es zona Sí, te atrae Que cante bonito Que se baje del escenario Y que luego venga Y te cante al oído Por favor Yo el domingo lo hice, güey No cayó ni una, güey A subir al escenario el domingo Y no cayó ni una, güey Y más él Que en el aire las compone Sí, o sea Que te vengan y te canten Al oído una canción Y que llegaste Te la voy a cantar Porque te la acabo de componer Uf, olvídate Por eso te se quitan los calzones Se bajan los calzones En la mano En la mano Cantaba y el bra Ya no lo meten en el aprieto Ya se chivió Ya se chivió Ya se chivió Ya se chivió Lo mejor Porque ya me lo estoy metiendo En aprietos Y ahorita Ya no va a llegar Ni al pavo Se me hace Va a llegar Ella está aquí O en Colombia ¿Quién? ¿Tu señora? No, su amiga Su amiga La podemos bloquear Porque no lo vea Ah, su señora Con todo respeto, señora Tiene nuestro marido Muy guapo Y canta muy bonito Muy talentoso No, esa ya no está Hay una canción La de esa canción Que les comentaba Que le coloca el saludo A la muchacha Titula Sin ti no hay vida La contraria Tú sí quieres que te Que la cante No, pero y lo así Está la esposa Una canción Cambores de suspenso La canción Una canción bonita Una canción romántica Que dice Cántala nada más el saludo No lo cante No lo mando A ti No hay saludo Ahorita estaqueamos cuentas Tanto Tanto que te quiero Y dudas Tanto que te amo ¿Para qué? Si me maltratas Por favor Ven a darme vida Yo no quiero Seguir sufriendo Esta pena Me arruga el alma Si pudiera Volver a otros tiempos Otra vez Te enamoraría Pero blindara Mis sentimientos Yo te quiero Yo te adoro Reina linda Y eres tú La única dueña De mis besos Si no cambia Sufriría De por vida Hoy te invito Cambia pronto Te lo ruego Que mi vida Sin tu vida Ya no es vida Mi alegría Y la calcina Y la calcina El sufrimiento Y ahí repito Lo mismo De coro Por favor Ven a darme vida El saludo El saludo Yo no quiero Seguir sufriendo Esta pena Me arruga el alma Si pudiera Si pudiera volver La verdad Estamos hablando Con el espíritu No, ustedes lo meten En aprieto No, no, no Rosy Que valor Pero que valor Le mandaba el saludo Después de la canción Que valor Es que le mandé el saludo Antes de que se enterara No olvides Yo lo hice De gratitud Y creí que ella En mi rancho Lo hicieron De otra manera Pero bueno De gratitud De gratitud Así que La verdad Fue muy mala experiencia Dios mío No Está mala locura ¿Pero se te quitó? ¿La chica? No La maña Si ya se me quitó Con ella Si Con ella Ya las pregunto Si no tienen redes sociales Para así no nos busquen Ahora no las dejo tomar fotos Una vez me pasó Eso fue en Chile Hace como dos años En mi En mi fanpage Coloqué Y dije Estoy buscando una mujer Que sea educada Trabajadora Responsable Pero si ya estabas casado Sí, pero lo hice solamente Para subir la internet A la página Ah, ok Y sabes que tenía En Más o menos Unas tres horas Tenía como doscientas Que me estaban hablando Y entonces Me sale una de ellas Que Y también acepta venezolana Y me dijo Una No sé Panameña De qué parte Y dije ¿Ustedes qué tienen Tú qué tienes Para ofrecerles Si ustedes estaban En la ruina Y empezaron a pelear Entre ellas Habían como doscientas Y dije Y quité eso Y me llamó una Que me conoce Y le dije Chelo Yo te sugiero Que mejor Búscate una mujer Que esté a tu alrededor Que tú conozcas No busques mujer Así que a veces No vas a conseguir Mujer buena Yo le dije Que yo no estoy buscando Mujer Simplemente lo hice Es lo mismo Que yo preguntaba Porque Estás casado Pones eso Es porque Pues andas buscando Es parte del mar Anda Uno avienta el anzuelo Y si pica Ya pico Sí Es parte de la De una de esas Has de haber pescado Uno o dos Facebook Que dices Esta a lo mejor Sí Y ya las estoqueaste Y ha privado A uno Sí Mira, mira, mira La risa lo dice Esa son risa Yo lo he hecho Yo lo he hecho Y sí, jala No avienta el anzuelo No, un consejo Quédate con nada mexicano Esas sí son fieles No, sí Sí Son tóxicas No Uf ¿De qué parte de México? Digo Sí, ¿de dónde? Porque Yo sé mexicana Yo no conozco una Dice Buenas noches Saludos Qué bien canta Dice María Luisa Saluditos María Luisa El Regio Chido Saludos Banda Ánimo Saluditos Regio Chido Te dejaron salir tarde del baño Pero es que No importa de dónde sean Hay mujeres de todo el mundo O sea, que son infieles Y son fieles Es de todo Hay de todo O sea Pero la verdad En las redes sociales Te pones a buscar Y no va a ser algo serio Sí, por supuesto Pero Y luego te engañan Ahorita ya con los filtros Y todo ese pedo Te engañan Ya llega y llega otra Y no, mejor no Ah, como un video Que estaba lloviendo ese rato También De la señorita Laura Que dije Ay, gente tan pasada Perdón ¿A ti te ha pasado eso? Sí, eso Justamente le iba a contar eso Una vez estaba en Medellín Eso fue como en el OED En el 2010 Más o menos 2010 Estaba en Medellín Pero había un canal De televisión Donde muchas chicas Decían Que querían salir con personas Querían buscar algo serio Yo Tenía una relación Tenía Porque ya pues No existía esa relación Entonces dije Quizás sea Algo bueno Tomé el teléfono Y la La agregada de WhatsApp Y la chica Muy linda Dije Wow Sabía linda la chica Entonces Yo dije No, aquí conseguí Ya Entonces le escribí Y le dije Hola, ¿cómo estás? Bueno, empezamos a hablar Y me dijo Ah, súper bien Dije, ¿dónde vives? Que vivo en Medellín Y justo también vivo en Medellín Y Te puedo invitar a un helado Le dije Para conocerte ¿Sabes que sí? Claro que sí Se llegó ese día Un miércoles Salí al centro de Medellín Salí justo A buscarla Donde quedamos Que nos íbamos a encontrar Porque yo conozco la ciudad Yo no Pasé la primera vez No oí a la chica Cerca no ha llegado Le marqué Me contestó Le dije Oye, pasó por ahí Pero tú no estabas Y me salí Como eso es una zona El centro de Medellín Es peligroso Entonces yo evito Muchas de esas cosas Así que Entro y salgo De una Le marqué otra vez Me dijo Sí, ¿a qué estoy esperándote? Yo le dije Espérame En la esquina del banco Que yo paso por ahí Por ti Pasé Pero ¿dónde está? Y había una señora Como 70 años Sentada ahí Y yo dije No, yo sé que no es ella No es ella Porque la que está en la foto No es ella Obvio que no Y Caramba, yo le voy a marcar Saqué el teléfono Le marqué Y la señora contestó Y le dije Pero mire Mire cómo hace uno Usted que es caballero También Me la acerqué Le dije Hola La chica se llamaba Como Sofía Le dije ¿Tú eres? Eso le dije Sí Tú eres Chelo Le dije Sí Dije Dios mío En lo que yo me he metido Y ahora ¿Cómo salgo de aquí? Yo no es de ahí Le hubiera hablado Y vi que contestara Yo me voy La verdad ¿Sabes qué? No me fui Le dije Ah, qué bien Pero me engañó Y tenía Venía mal genio Porque me engañó Colocó una foto Que no era ella Porque sabía que sí Colocaba la de Y ahí vas a llevar oxígeno Sí Entonces Entonces La invité a almorzar Le di los pasados Que se fuera para su casa Y jamás voy a saber Pero igual la volviste La invitaste a almorzar Como quiera Sí, la invité a almorzar Claro Yo lo que hubiera hecho Hubiera hablado Al programa ese Y hubiera dicho Que digan las cosas reales Porque están mandando Puras cosas que no es cierto La verdad es cierto ¿Sabes qué? Me dio Me dio Me dio No sé Aunque la palabra Suena un poco Fuerte diría yo Decir que sentí Lástima por ella Compasión Compasión Uno no puede sentir compasión Por otra persona Porque nadie es más que nadie Pero la verdad No vale la pena Ser imparcial con ella La voy a invitar A almorzar Voy a ser un caballero Claro No me interesa Absoluto me interesa La voy a invitar a almorzar Le voy a dar los pasajes Para que se vaya Ya Y me decían Le conté a unos amigos Y me decían Y usted no se sacó La correa Y le dio dos correas Que era lo que quería La señora Quería colágeno También tiene su corazón Pero es que yo estoy de acuerdo contigo Porque manda la foto Que tú eres Y entonces Si uno va O sea es por gusto De uno Eso que ella hizo Justo Eso que ella hizo Es un fraude Ese fraude Eso es demandable Porque eso se llama Publicidad engañosa Sí A mí también me ha pasado Igualito Así me ha pasado ¿También te pasó? Oh sí ¿También te llegó un viejito? No Una vez yo estaba Texteando con un muchacho Según Y nos quedamos de ver En un Starbucks Y le dije Sí Y nos miramos Porque pues en lugar público Soy bien miedosa Y voy llegando Y no había nadie Nada más adentro Del Starbucks Estaba un señor Ya grande de edad Como unos setenta y tantos Y yo dije No No puede ser él Porque no es su foto Y luego que le llamo Y así como él Que le timbra a él Y él era el único Que pues estaba ahí No hombre Que le cuelgo Y que me voy Bloqueado Yo la verdad Qué miedo Te imaginas De qué miedo Bueno a mí me dio miedo Yo la verdad Y todos se enojan Porque yo saco mucho El tema de eso De los filtros Digo es que No es que Sea algo Que esté en contra mía Ni nada Cada quien Pero por qué Lo engañan a uno así O sea por qué Te mandan una foto Y dices Ah era de una modelo Y luego llega Y dices tú Oye me cambiaron A Angelina Yolid Por la India María O algo Y su forma ching O sea Por eso la primera cita Que sea en la alberca Como dicen Sí No El peor de que Ya en la alberca También traen maquillaje Contra el agua Yo siempre las invitaba A la alberca Pero no Ya traen maquillaje Contra el agua Ya les vale Yo sí estoy en contra de eso O sea Yo trabajo en un club también Y hay veces De que ya cuando Prenden la luz Se quedan viendo así Como que Esta era la que traía yo Porque la noche Se ven muy bien Todas Que todas las mujeres Son hermosas Pero no me gusta Que engañen O sea Simplemente Digan la verdad Quien es Y que ya Quienes son Y ya O sea Ese es mi coraje No es de que Todas las mujeres Son hermosas La verdad Y todas tienen los oídos Todas tienen los oídos Hay unos que de más Unas que de menos Pero son mujeres Y son hermosas No pasa nada Perdón Quiero analizar algo Le quiero decir al público Que escuchen las canciones Las compartan Y se las vayan aprendiendo Porque Yo espero que esto no sea La última vez que estoy en esta radio Claro que no Quiero volver Y cuando vuelva Quiero que Hagamos algún tipo De actividad Con el público Entonces la persona Que cante la canción Aquí ustedes serán los jueces Que cante la canción bien Va a ser premiada Que nos manden un whatsapp Con un audio No que nos llamen Nos pueden llamar Que llamen Que llamen Por supuesto Que llamen Que cante la canción Correcto Entonces van a ser premiadas Así para que Ya vayan practicando La canción Va a ser Nada más que no sean tóxicas Como la de Chile Va a ser el requisito Que no sean tóxicas Porque dicen Aquí están diciendo Víctor Maldonado Que se quede con Rosy Anda Rosy Tienen canción ¿Quién soy yo Para decir Que no Víctor Es que como anda Recomendando a una mexicana Es que se quede con Rosy No es que me describió Educada ¿Qué más dijo? Educada Honesta Trabajadora Ay Dios mío Me ande Describiendo de esa manera Si ya con la cantada Ya te Ya caí Ya los trae Así en la mano Así para dárselos Nomás Otro recuerdo Para Colombia Para la colección ¿Cuál es la anécdota Más así que digas tú De esta no se me va a olvidar Una anécdota Que en un escenario Que te haya pasado Se me olvidó una canción En pleno escenario En pleno escenario Estaba cantando Había mucha gente Pero si hay algo que uno Que uno tiene que saber manejar Es el público Sí Eso es lo de nosotros Así que eso para nosotros No puede ser un problema Así que Estaba cantando Y les juro Es que uno Uno queda como A ver En cero En blanco Queda en cero Entonces Estaba cantando la canción Y que sigue Que sigue Y el acordeón Me daba la entrada Y yo que sigue Pero Pero Quise hacer algo Y entonces Le dije Repítame Repítame el pase Me repitió el pase Y dije Bueno Que la pareja Que se suba acá Y va Y haga La mejor Corografía Se gana tanto Y entonces Pausa La canción Pausaron la canción Y subió Subieron dos parejas Y empezaron a bailar Y todo Y después Y como dice Y la gente Se vio la canción Y ya Cuando la gente Dijo la canción Yo me acordé Imagínate Que te pase eso Si no Hay personas Que se ponen pálidos Si se explican Todos Claro Claro Pero hay Sencillo Hay que ser Estardérico Nomás Es que la cosa Es que no te No te No te puedes explicar El por qué Es tu canción Tú la sabes La he cantado La has hecho mil veces Lo que pasa Es que No tienes demasiadas canciones Yo Así No sé cuántas canciones No sé Vallenato No sé cuántas canciones Entonces Estoy cantando una canción Y estoy mirando al público Y de pronto Se me mete Otra canción Y yo digo Que estas no las que estoy cantando Prácticamente Alguna rocola Imagínate Se está duro Empezó con mañana Te de miedo Con reggaetón Oye Están pidiendo que cante Chivis Yo Ay no No Por favor No Estamos bueno El vallenato Por favor Sí Que cante Que cante De vallenato Es que Yo no canto Yo no canto Yo me gusta cantar Ramas Porque sí Pero yo no sé cantante Pero está bien Que cante Vienes de familia Cantante Sí Mis hermanos Mi mamá Todos son cantantes Ella también canta Nomás que es muy Diva Dice que Mito un escenario Muy grande Es cierto No es cierto No Lo que pasa es que Nunca me he visto Como cantante Esa es la verdad De las cosas Pero gracias Reggio Por el apoyo Ahora que me lance Ahorita yo la también Lo apoyo No hay pedo Que te van a apoyar Reggio Pero vamos a hacer Otra rolita Para así ya Despedir el programa Porque ya se hizo Tarde Se nos fue Se fue el programa De volada Como si nada Con una rolita Así Una cortavenas Que digas Esta Va dedicada Dedícanos uno A todas las chicas De Houston Que estamos escuchando A Rosy Que le cante Al oído A Rosy Que le cante A Rosy No a Rosy Ella se va a quitar El audícone Oye Está bien puesta Imagínate Que diga Otra cosa También Por ejemplo Los diablitos Los gigantes Los caminos De la vida Me encanta A mí no me gusta Eso Me la está Cantando A mí Bueno Cantemos eso Un plácito A la que usted quiera Yo sé bien Que aunque pasó Tanto tiempo Si quizás Te vuelvo A verme Estremezco Yo sé bien Que aunque pasó Tanto tiempo Y eres tú Mi más bonito Recuerdo Me han contado Que volviste A mi pueblo Que caminas Solitaria Y callada Y que solo Vives De los recuerdos Del primer amor Vuelve Vuelve mi reina Que te quiero Besar Ven que mi vida Te promete Adorarte Mi dulzura Y como dice Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Eres mi pasión Te quiero Mi amor Quieres Bésame Amame otra vez Mi mami Quieres Bésame otra vez Quieres Bésame Amame otra vez Mi mami Quieres Bésame otra vez Acepto Esta rola No No fue eso A ver Pero ya antes De que nos despidamos Yo quiero Que la gente Vea la voz Que está ya Haciéndonos La segunda Con la risa Por favor Sandra Hazte para acá Que la gente Te vea Que nos está echando El ánimo acá Nada más El apoyo Hazte para acá Ándale 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 Nada más Saluda a la gente Porque Escucha la risa Por detrás Pero no sabemos Quién es Ah Sandra La amiga de Chelo Que viene acompañándolo Nada más apoyándonos Como siempre Así es Ay 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 Este parrandeo Es como para dos Tres horas Pero Sí Está buenísimo Al rato Está buenísimo Hay que preparar Un parrandeo así Vallenato En un lugar Así para donde Ya uno pueda tomar Para estar a gusto Entrevistándolo Pero con una Caguamota así a un lado Una botella Una tequilita Fíjate que cante Y nos baile Porque Claro Me da ganas de bailar Y si no yo bailo Sí La bien puesta La bien puesta Mi amiga Me encanta bailar Sí Sí De todo Y quita todo Para que la vean Bien Más bien Ándale Ya se van a quedar Parados Debole Madre Quieres Me besa Me amame Otra vez Mi mami Quieres Me besa Me besa Me besa Me besa Me besa Me amando Otra vez Pero Quiero resaltar Que el vallenato En Colombia Se baila Se baila Así Y también Se baila De esta forma Así Tiene que meter la pierna Sí Es así Quieres Me besa Me amame Otra vez Pero los movimientos Más lento Más lento Y cada vez Cuando se toma una chela Una michela Más lento Al otro lado Eso fue lo que le pasó A la ecuatoriana A la venezolana Ya vimos Cómo anda enamorando Ya vimos Cómo enamora A las venezolanas O sea Mira Él es guapo Él es aclaro Él es caballero Canta bonito Si al rato Califica Si al rato Si al rato Sale el nombre Acá de mi amiga En una canción Es por algo Uy Rock No tengo la culpa A rato Es por una canción Y sí Un nuevo disco Inspirado Pero bueno Chelo Mosqueda Por favor Regálanos una vez Más tus redes sociales Para que la gente Te busque Escuche tus canciones Comparta Y acuérdense Que la próxima vez Que Chelo nos visite Vamos a estar haciendo La dinámica De que canten la canción ¿Verdad? Perfecto Es correcto Bueno Antes de irme Hay una canción Que titula Después de tantos años No sé si acá la han escuchado Una canción muy sonada Que esa canción Es de Jesús Manuel Estrada Con Víctor Revelles Que dice Al fin En una tarde gris Te vuelvo a ver Después De tantos años Perdido en el recuerdo Y fue Una casualidad Volvernos a encontrar Volvernos a encontrar Por esas calles Testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontró Nos encontró a los dos Nos encontró a los dos Llorando Y quise al ver tus ojos Leer lo que en tu alma Dejaron al pasar Los años No pude hacer más nada Tu vida Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber Olvido Porque tantas distancias En donde no hay distancias Si hoy te puedo tener Conmigo No podré agradecerle a la vida Si algún día pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte Un beso Me dijiste Que no Y te alejaste Porque cuando intenté Darte un beso Me dijiste Que no Y te alejaste Esta canción Titula Después de tantos años Hombre Se me hace que ayer También yo te las voy a dar En las manos La segunda La segunda Tu amor La tanga La tanga No lo traigo Yo soy seriomático Tu amor En ese tiempo fue Luz de un atardecer Flor de mi vida Y no podré olvidarlo Ya sé Que aunque te supe amar Pecaba por buscar Otros amores Y te dejé llorando Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma Te buscaba Sé que en mis pensamientos Están esos recuerdos Fieles a lo que tanto amaba Te juro que quisiera Que tú me perdonaras Para así comenzar Para así comenzar De nuevo Pero hay otros caminos En tu vida Y mi vida Y sé que no puedes Ni puedo Hoy me duele Escuchar esta historia Que otro amor Ha llegado a tu vida Solo puedo decirte Hasta luego Y alejarme Con tu despedida Oye otra de las cosas Chelo Antes de que nos vayan ¿Tienes alguna Ya en videos Tus canciones o no? Sí claro Porque ahorita estamos Con lo de top 20 también Al rato nomás Para que te mande Te mando link Que subas tu video Y te da cuenta La misma gente Está votando por el video Y va a haber Reconocimientos Y todos los primeros Cinco lugares Y todo así Eso está en medio De la app En la misma app Tenemos el top 20 De todas las agrupaciones Y hay de cuenta Que tu misma gente Es la que está votando O sea todos los días Pueden estar votando Nosotros no podemos Hacer nada De que yo lo pongo a él Yo lo pongo a él O sea el mismo público Tuyo es el que va a votar Por la canción Y hay de cuenta Que hay para que nos mandes Tu video Y así ponerlo ahí mismo En la aplicación De nosotros Y así para que Toda la gente No se le olvide También votar Porque tenemos el top 20 Y va a haber grandes premios Vienen grandes sorpresas La verdad Muchas muchas sorpresas Así es que ahorita Ya hay 27 plataformas Que estamos No se les olvide Darle like En YouTube Síganos por YouTube También Suscríbanse YouTube Instagram TikTok Ahí con las OnlyFans Todos Todavía Pero Próximamente Próximamente El 7 en OnlyFans No si Ahora le estuve checando La página Así que ya saben Bajen la cotorra radio En su teléfono iPhone Por ahora Todavía estamos trabajando En el Android Pero estamos trabajando En eso Para que puedan interactuar Con la nueva aplicación De la cotorra radio Pueden escuchar Estello Futura Y la cotorra radio También pueden entrar Al top 20 Escuchar las canciones Y los videos Que están ahí Y darle like A sus favoritos Para que ganen Y para que participen En el concurso Que estamos teniendo Así es que ya se la saben Chelo Algo que les quieras decir A tus fans A tu mujer No porque ya Ya nos bloqueó Por todo lo que Te sacaron aquí Primero que todo Que muchas gracias A todos ellos Por estar en sintonía Reitero Me pueden buscar Como Chelo Mosquera En todas las plataformas Estoy en Facebook Estoy en Instagram Estoy en YouTube Estoy en Spotify Estoy en todas Como Chelo Mosquera Y escuchan las canciones Aunque la redundancia Ya saben que Vamos a tener un reto Y vamos a premiar La persona O los fieles oyentes Entonces Para la próxima Perfectamente Porque va a haber Segunda parte Nos quedamos con ganas De segunda parte Nos falta el chismógrafo Y No Imagínate Si así No Si así le sacaron Sopa hasta decir Y ahora con el chismógrafo Cállate No 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 En eso si te salvaste La verdad Porque ese chismógrafo Trae unas cosas Muy Candentes Creo que también Voy a competir Necesita una entrevista Para promocionar Eh Pues te ven Tú Puedes participar Pero tú Con la voz Que tú tienes Para colombiano No 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 Puedes subir Tu video A los top 20 Que la gente Dele Del like Ah ok Puedes subir tu video También Y puedes darle like Eh Pues no tienes amigos No te dejan salir del baño Como vas a decirle a la gente Pero dale Dale Que su mamá le de like Pero bueno mi gente Esto fue El rebana con la banda Con nuestra bellísima Chivis Gracias Gracias Buenas noches Y gracias por haber estado con nosotros Gracias Chelo Una vez más Por haber venido a visitarnos Un honor para nosotros Que hayas venido a teleitarnos Con tan bonita voz De verdad Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Muchas gracias a todos Y bueno Espero que no sea la última vez No vas a ver que no No es la última vez Rosy Nuestra bella amiga Rosy Que nos acompañó ahora Gracias Gracias Nos vemos Así es que ya te la sabes Tú duerme con los angelitos Y sueña conmigo Que al rato dormirás conmigo Y soñarás con los angelitos Descansen En la que con la radio